Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga estudiante, Excelencia Cristiana Televisión. Señores, Dios le bendiga de manera especial a ustedes que están en otro lugar, en otros países. No sabemos la hora, pero sí sabemos que Dios está contigo, porque Dios es maravilloso. Y su misericordia está sobre cada uno de nosotros. Yo estoy contenta, yo estoy feliz, también yo sé que tú lo estás, porque Dios nos ha dado una oportunidad más de ver el amanecer, ver un nuevo día, de ver el sol salir. Así que tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo está contigo, y estoy aquí con el pastor que siempre tiene una palabra que sale de lo alto, que sale de Dios, para enseñarle a cada uno de ustedes. Y a mí también, a mí me encanta escucharlo. Pastor Dios bendiga. Dios bendiga Yesenia, agradecido de Dios de poder compartir contigo y con la audiencia aquí en este lugar. De verdad que para mí siempre es un placer, me siento como en los inicios hoy, extrañaba estos sillones. De verdad que sí, aquí fue que, bueno, no aquí, pero en un set con estos sillones empezamos. Sí, sí. Y de verdad que me siento bien, me siento feliz, gracias a Dios. Amén, amén. No, ese es el objetivo de estar feliz. De verdad que hay cristianos que siempre están tan aburridos, que siempre están guapos, siempre. Pero no, 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 pero yo digo que nosotros pasamos por diferentes cosas porque tenemos que ser probados como el oro. Pero Dios nos da ese refrigerio, nos da esta felicidad de saber que Dios está con nosotros. Es lo importante, no la riqueza, ni lo mucho que podamos alcanzar, sino saber y entender que Dios está con nosotros. Y esa palabra que se lleva hasta contigo, ¿quién contra ti? No sé, por ende, vamos a disfrutar este día que Dios nos ha dado. Pastor, sin más preámbulo. Así es, así es. Y hoy tenemos un tema que yo sé que es muy conocido. Yo siempre digo que la mayoría de veces que tratamos de enseñar algo no es algo nuevo, sino que muchas veces ya se ha hablado, lo tratamos, incluso lo leemos en las escrituras. Pero a veces quizás nos los enfocamos tal vez de una cierta forma y las perspectivas que vemos a veces pueden ser de bendición. Y es el propósito que sea de bendición el tema más que simplemente hablar por hablar. Y surgen situaciones que vemos hoy día y que siempre han surgido. La Biblia veíamos también muchas reprensiones, por ejemplo, del apóstol Pablo a muchos lugares, a muchas iglesias cuando le escribía sobre temas, sobre el juicio, sobre el juzgar a tu hermano. Y hoy vemos cómo muchas veces se levantan condenación o palabras de juicio, de condenación, sobre otras personas, incluso entre cristianos, lamentablemente, o pseudo cristianos. Yo digo pseudo, entre comillas, cristianos. Porque realmente cuando tú eres un cristiano, un hombre de Dios verdadero, tienes que tener un manejo, en cierta forma, de manera ética incluso. Y podemos atacar el pecado, atacar los errores, defender la sana doctrina, defender las escrituras, porque la Biblia lo dice, que podemos contender por la fe. Y por la palabra tenemos también que presentar la palabra como la misma Biblia doctrinalmente la muestra. Y que no debemos aceptar, el apóstol Pablo también decía, ningún tipo de evangelio, que no sea el evangelio que ya la Biblia establece de manera natural y precisa, que fue lo que Cristo enseñó. Entonces, cuando hablamos de este tema que vamos a tratar, que es sobre el juicio, o sobre juzgar a tu hermano. O sea, ¿hasta qué punto el cristiano puede juzgar? Dios. O si puede o no puede juzgar. Son varias, quizás, las interrogantes, que se pueden formular o las preguntas sobre este tema. O sea, ¿qué tanto yo puedo juzgar a un hermano? ¿Hasta qué punto puedo yo juzgar a mi hermano? ¿O qué tipo de juicio puedo hacer sobre mi hermano? Hay un texto bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, que el Señor Jesús, hablando con algunos que querían juzgarlo por no guardar el día de reposo, como ellos entendían que debía guardarse, porque ellos entendían que no se podía hacer milagro, que no se podía hacer nada en ese día. Sin embargo, Jesús les mostraba que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y eso tiene una connotación que hay que entenderla para los que quieren a veces llevar algún legalismo dentro del pueblo cristiano sin sentido, porque Jesús enseñó otra cosa más que el legalismo, que son leyes espirituales, que son las leyes que permiten que no haya condenación para nosotros. Amén. Y es la ley de la libertad, una ley donde yo soy libre para hacer lo que tengo que hacer y obedecer a Dios, sin la necesidad de tener el problema de la condenación por la ley, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que para el que vive bajo los frutos del Espíritu no hay ley. No hay, no hay. No hay ley, o sea, cuando usted vive en el orden de Dios, usted no hay ley que lo vaya a juzgar. Entonces usted no está viviendo por ley, sino por la gracia, porque ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Amén. Entonces en el punto específico de Juan capítulo 7, verso 24, Jesús dice, juzguen con justo juicio. O sea, usted no puede juzgar sin un justo juicio. Estoy parafraseando. ¿Y qué es un justo juicio? Esta palabra tiene una connotación porque hay otro texto donde dice, por ejemplo en Romanos y otros, no juzguéis para que no se hayan juzgados, y en los evangelios. Dice, con la medida con que mida, con esa misma medida te van a medir a ti. Entonces la gente dice, no se puede juzgar, no se puede condenar. Hay que establecer diferencia entre juzgar y condenar. No es lo mismo. Y también hay que hacer diferencia entre lo que es un justo juicio. El justo juicio también es otra cosa. Entonces, en Romano capítulo 14, la Biblia habla de no juzgar el siervo ajeno y de sobrellevar a los débiles en la fe. El apóstol hablando a través de la inspiración divina, pues establece esto porque habían personas que quieren juzgar y hacerse jueces, que es otra cosa también. Y la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no jueces de ella, porque el juez justo es Jehová Dios. Entonces, cuando entendemos ese contexto así de manera generalizada, aunque vayamos a entrar en detalle ahora, nosotros vamos a ver varias perspectivas sobre juicio, más allá de lo que se nos ha enseñado, de una manera diferente muchas veces a lo que creemos, y vamos a entender algunas cosas. Amén. Entonces, el justo juicio, partiendo de ese punto, es, por ejemplo, que yo tengo que apegarme a la verdad para establecer un juicio de valor sobre algo. O sea, si yo veo a alguien, por ejemplo, tomando algo que no es suyo, robando, yo no puedo mentir, porque yo no puedo juzgar a mi hermano. Si mi hermano es un ladrón, es un ladrón. Es un ladrón. Y eso es un justo juicio. Escuché lo que estoy diciendo. O sea, justo juicio es, sí, sí tengo que decirlo, si me amerita dar mi declaración por alguna razón, sí, la persona es un ladrón. Ah, que lo voy a defender para que no caiga preso, para que no lo lleven a la justicia. Pero con una mentira, entonces, dejo de ser cristiano. Exacto. En ese momento, estoy haciendo algo que es incorrecto y que no me corresponde. Entonces, apegarme a la verdad, eso es un justo juicio. Por eso, cuando Jesús atacaba a los fariseos, le decía hipócrita, era un justo juicio. Amén. Cuando Pablo le decía, por ejemplo, al mismo Pedro, que era un hipócrita, porque quería hacer que judaizaran a aquellos que no debían judaizar, porque realmente había un llamado de Dios a los gentiles, para la salvación que no correspondía con lo mismo de la promesa de los judíos. Era diferente el proceso de salvación, aunque al final terminaran siendo un solo pueblo y, como dice la Biblia, ya no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, sino que todos somos unos en Dios. Entonces, las cosas cambiaron en el orden espiritual, en el sentido de la revelación que trae el Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo, pues, la extiende en las explicaciones y en la directrice que marca para la iglesia. Porque la iglesia es una institución que surge después de Jesús. Amén. Como nosotros la conocemos como congregación. Antes de eso, lo que había era el templo y los judíos y otras líneas de pensamiento religioso. Entonces, cuando hablamos del justo juicio, tenemos que apegarnos a la verdad. A la verdad, exacto. Mientras esté apegado a la verdad, usted no está cometiendo ningún delito, ni ninguna falta, ni está pecando. Ahora, si usted toma ese justo juicio y lo lleva a un plano del chisme, a un plano de crítica, entonces, ahí sí hay un problema. Porque ya usted no está tratando de que se levante su hermano ni de ayudarlo a que pueda restaurarse. Entonces, por eso es que vemos que la Biblia, por ejemplo, habla de que yo no puedo estar murmurando, que la murmuración, como el caso que vemos, por ejemplo, con María, el hermano de Moisés, que trajo una enfermedad, por la murmuración al líder. Tenemos que entender en qué medida, porque a veces se distorsionan los textos, para decir, no, no podemos murmurar al líder, no pueden tocar al ungido. Y yo siempre tengo problemas con eso, porque cuando usted quiere acomodar la palabra por sus intereses, para mí eso no es doctrina sana. Eso es una manipulación y una distorsión total de la palabra. Entonces, la murmuración tiene una connotación, porque el que murmura lo está haciendo a esparda de. Ahora, si usted comete una falta y yo, como hermano, le digo, mire, hermano, claro, si tengo el alcance y la posibilidad de tener acercamiento a usted, eso que usted está diciendo, eso que usted está haciendo, no está bien. Por ejemplo, en cuanto a la doctrina, una enseñanza o cualquier cosa, o inmoralidad, porque mi hermano, y yo lo quiero, y se supone que sí lo amo, yo tengo que tratar de que él se restaure. Él no va a tener ninguna vergüenza si yo lo llamo aparte y solo. Así es. Pero yo estoy haciendo un justo juicio sobre mi hermano. Yo sé que mi hermano está mal en un aspecto, por ejemplo, cualquiera que sea, pero no estoy despotricándolo, no estoy vituperándolo, no estoy blasfemando sobre él, o sea, no estoy en chisme, no estoy murmurando, porque yo estoy llamando a la persona. Está llamando, así es. Y entonces la Biblia corrobora eso. Así es. Cuando alguien peca contra nosotros, que lo llamemos, si no cambia la actitud, entonces llamarlo con un testigo, con varios testigos, y luego entonces se expulsa. La Biblia incluso habla de expulsar. La gente cree que no. Hay gente que puede expulsarse de la iglesia cuando son reincidentes en causar divisiones, en contiendas, lo dice el apóstol. Porque cuando una persona ya es un hijo del diablo declarado y no hay forma de que se restaure porque él mismo no tiene esa disposición en la iglesia, muchas veces entonces los líderes tienen que tomar decisiones. En un tiempo yo no entendía eso y después que fui conociendo la palabra, digo, wow, pero es que nosotros podemos ser más buenos que Dios. O sea, hay un orden establecido por Dios para todo. Satanás fue expulsado del reino de los cielos, con los ángeles. Y hablando de esto, por ahí hablando Pablo, que dice que entregó a, ¿cómo le decías? Se me dio el primer nombre, a Emeneo, algo así, y a Alejandro, se lo entregó al diablo. Entonces, muchas veces se escucha fuerte, pero ya cuando alguien es residente en algo, sabe que de una u otra manera va a ser expulsado, va a ser rechazado, porque el mismo Dios, ¿qué hizo con Saúl? ¿Eh? Entonces, muchas veces nosotros leemos la Biblia, y yo he escuchado gente decir, no, pero wow, pero Dios, ¿cómo Dios va a hacer esto? Y así mismo, como usted decía, nosotros mismos no podemos tener más amor que Dios, porque Dios, siendo el Dios, siendo Dios, y sigue siendo Dios por los siglos de los siglos, hace esas cosas, y el Señor no enseña y no da a entender, no abre nuestros ojos espirituales para ver algunas cosas, y realmente muchas personas no están haciendo justo juicio, porque sabemos, pastor, que hay personas que van a hacer juicio con alguien, pero con el otro no. Ejemplo, sabemos que hay personas que por su estatus, por quizá por el nivel ministerial que tiene, muchas veces cometen cosas, y se queda tapadito ahí, es lamentable del caso, muchas veces los mismos ministros dentro de las iglesias, si alguien quiere levantarse para hablar o decir cualquier cosa, que si hermano hizo algo malo, te meten a la oficina, no, tú sabes que esta persona, ay, pero cuando el que no es nada, el que no tiene un nivel espiritual muy, muy alto, el que quizá no tiene dinero, entonces con este sí, a este sí, hay que decirle, hay que, hay que mocharlo, entonces ahí no se está haciendo un justo juicio, porque era como usted decía, cuando yo hablo y digo, bueno, por ejemplo, que usted diga, la hermana Yesenia fue que quitó ese vaso, para que la gente pueda entender, la hermana Yesenia fue que quitó ese vaso, y si fui yo que tomé el vaso, usted no está hablando mentira, usted está hablando de una realidad, ahora que usted me eche culpa de algo que yo no hice, o que usted me quiera condenar por algo que yo no hice, no se está haciendo un justo juicio, pero estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, donde nosotros tenemos que apegarnos más a la verdad, y practicar la justicia de Dios, que es la justicia que Dios quiere, estamos viendo que hay más injustos dentro de las iglesias, y lo que están practicando las injusticias, son aquellos que están por encima de los otros, pero en el que está abajo, como que lo quieren pisotear, y que de manera pública, usted no puede hacer ciertos juicios sobre su hermano, lo que se hace de manera pública, es denunciar al pecado, escuche bien, porque se confunde, hay gente que no entiende esa parte, o sea, el yo denunciar a un apóstata, una persona que está engañando, que está estafando, que está extorsionando a los hermanos, el yo denunciar a alguien que sabemos que está cometiendo de manera deliberada una falta, un pecado, sin ni siquiera mencionar el nombre, que muchas veces eso es antiético, y no es correcto, porque la persona puede restaurarse, ahora hay ocasiones donde ya sí a veces hasta con el nombre se puede establecer una denuncia dependiendo, pero eso hay que tener cuidado con eso, pero hay que estar entre el justo juicio también, pero pasa mucho, muchas veces entre hermanos de iglesia, o ahora mismo en los medios, por ejemplo, yo comentaba antes de entrar aquí al set, ese problema que ha habido aquí en la República Dominicana, por ejemplo, unos pseudo pastores, pseudo cristianos, atacando, y no solamente ya es un juicio, sino que son cosas que entran en el chisme, y en cosas como que no tienen ningún sentido, de traer la colación a un medio de comunicación, donde tú tienes cientos de miles de personas que te están viendo, tanto creyentes como no creyentes, entonces, cuando tú dilucidas cosas que ni siquiera son verdad, y que ni siquiera son necesarias, y que no edifican en nada, tu pastorado para mí es entredicho, tu liderazgo cristiano está entredicho para mí, ¿cómo es que yo con esa liberalidad de palabras, voy a venir a decir, que si los brasiles que usa mi hermana tienen varilla, que si mi hermana tiene tal o cual cosa, de tal o cual forma, de manera íntima, o sea, entrar en un dilema como ese, como yo vi en estos días en las redes, que me indigné, y yo ni siquiera soy ni cercano, bueno, conozco a alguna de esas personas, porque uno está en los medios, en las redes, me he topado con ellos en algunos lugares, que he ido invitado algunas veces, pero no tengo esa afinidad de la palabra, o sea, como tenemos nosotros que aquí tratamos, y ya tenemos esa confianza un poquito, entonces yo me indigné por el evangelio, porque cuando yo veo cosas de tal manera ya que exceden, porque a veces vemos que hay mucha gente buscando un view, buscando un live, y hacen cualquier espectáculo, a veces algo jocoso, y tú dices, bueno, está bien, lo dejamos pasar, pero ya con una manera ya así tan directa, hacia una hermana, hacia una mujer, mencionando nombres y todo, exacto, entonces se ve que tienen un pleito, que ni la gente del mundo, o sea, ni siquiera los del mundo, tú lo ves en ese enfrentamiento, tú ves las redes, y tú ves la farándula, y en la farándula, tú ves que los artistas y demás, tienen una confrontación, se acusan de aquello otro, y después te lo ves grabando, y hacen eso dinero en su negocio, es parte de su negocio, la controversia, pero el cristiano no tiene un negocio de controversia, el cristiano no anda buscando una remuneración, en hacer cosas que a Dios no le agradan, entonces tenemos que entender las cosas en su justa medida, yo sé que siempre va a haber de todo, uno se indigna, como se indignaba por ejemplo el apóstol Pablo, que se enardecía viendo las cosas malas que hacían en algunos lugares, y su espíritu se calentaba, se calentaba, pero uno puede poner las cosas en su lugar, desde el punto de vista de la autoridad que Dios le ha dado espiritualmente, incluso en Corintio, en la primera carta de Corintio, capítulo 2, verso 14, por allá, 14, 15, habla de que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, pero dice el espiritual, y para usted ponerse en esos zapatos, de que usted es espiritual, eso tiene un nivel, mucha gente quiere hablar del apóstol Pablo, en deprimento de su ministerio, lo hacían en su tiempo, que él tuvo que defender su ministerio, y lo hace muchos cristianos ahora, pero hay mucha gente que no entienden, que el apóstol Pablo, su ministerio, era uno de los más espirituales que la Biblia muestra, por la razón de que Pablo mismo lo dice, mi evangelio, el evangelio que yo tengo, no lo aprendí de hombre, sino que fue el mismo Cristo que se me reveló, oye, pero yo estoy sintiendo algo aquí ahora, a ver si se me entra una lengua, wow, Dios mío, oye, terrible, entonces cuando tú lees el apóstol Pablo, que habla mucho de esto del juicio también, y de la acusación, bueno, el texto que estoy citando es de él, de Corintios, entonces, tú tienes que entender, que el espiritual es una persona, que está en un justo juicio, porque se deja dirigir por el espíritu, una persona que se deja dirigir por el espíritu, nunca usted lo va a ver haciendo cosas como esa, que yo estoy diciendo ahora mismo, indignante, que cualquiera a la vez sea cristiano o no, y va a decir, no, por eso no está bien, eso no está bien, cualquier inconverso, usted lo pone, júzgueme esto, ¿qué usted cree de este cristiano, diciendo esto de esta hermana, o de esta hermana de este hermano? Le va a decir, no, pero esa gente no son cristianos, porque están mostrando todo lo contrario al amor que Dios muestra en el evangelio, al sobrellevar lo que tenemos que tener como hermanos, al juzgar con justo juicio, y a no acusar así, deliberadamente, y ni siquiera a criticar, o a murmurar, o a entrar en un chisme, así es, entonces, no importa la razón por lo que la haga está mal, entonces, cuando entramos a la Biblia, vamos a ver, que en ciertos aspectos, la Biblia permite el juicio, permite el juzgar, pero tiene una condicionante, primero, un justo juicio, si no hay una justicia en lo que estoy juzgando, y un apego a la verdad, no puedo juzgarlo, porque voy a entrar en la especulación, en el chisme, en la murmuración, fácilmente, y buscar una contienda, entonces, luego viene la parte de ser espiritual, porque cuando tú entras a la ley del espíritu, nadie te puede juzgar, a un hombre espiritual, nadie lo puede señalar, ahora, cuando hablamos de la carnalidad, sí, pero un hombre que está en el espíritu, y que vive en el espíritu, estoy hablando ya, no de una religión, de una denominación, porque la gente de una vez dice, no, aquí nadie es infalible, nadie es infalible, pero un hombre espiritual, llega un momento, donde puede suceder, como decía Jesús, quien me redargulle de pecado, quien me redargulle de pecado, hay momentos, donde uno está, tan bien con Dios, que es lo que estoy diciendo, que nadie puede señalarlo, absolutamente, ahora, no le voy a decir, que es una condición, generalizada, porque es difícil, entrar a esos niveles, pero no es imposible, la Biblia lo enseña, se puede caminar, y se puede vivir, en el espíritu, ahora, no todo el mundo, vive en el espíritu, entonces muchas veces, personas que te señalan, personas que te acusan, hay mucha gente sufriendo, en muchísimas iglesias, y en muchísimos lugares, porque mucha gente lo señala, le levanta falso testimonio, y le levanta calumnia, hay personas, que lo han puesto en disciplina, en sus iglesias, porque algún hermano, diácono, quien sea, lo ha señalado, a veces sin razón, o por una murmuración, o por un chisme, hay personas en la iglesia, que a veces entran en el chisme, y van y le cuentan a uno, para contarle al otro, para después sentarse, a ver el show, y a disfrutar el pleito, entre hermanos, que ellos mismos, usados por el diablo, sin darse cuenta, hicieron que eso sucediera, y eso es lo que estamos viendo, muchas veces, entonces cuando entramos, al juicio de Dios, la cosa es muy diferente, porque entonces Dios, no va a juzgar según apariencia, escuchen bien, porque hay gente a veces que dice, no ese es santo, ese no es santo, por la forma de vestir, o por la forma de hablar, o el lugar donde se congrega, y comienzan a hacer, un juicio de valor, pero no justo, no es justo, es por eso pastor, que a mí me encanta, esa lectura, donde el señor, manda a ungir, a uno de los hijos, de Isaí, y estamos viendo, que lo que pasó, en aquel tiempo, también está pasando, en este tiempo de ahora, porque la gente, lo que están, es juzgando, por lo que ven, sus ojos carnales, por eso yo digo, y siempre yo he hablado eso, yo digo, en los lugares que a mí, me invitan a predicar, ya lo que mis ojos, están viendo, yo no tengo que hablarlo, ahora, yo voy a tratar, de ponerme en comunión con Dios, para que Dios me revele, las cosas espirituales, porque de que sirve, que yo hablo ya, de las cosas que mis ojos, carnales, están viendo, que si yo, una persona con un pantalón, ya yo estoy viendo, que yo quiero un pantalón, entonces, para que yo voy a hablar, del pantalón, ahora, yo te voy a dar, la palabra espiritual, y esa palabra, es que va a llegar, a tu corazón, y el Espíritu Santo, es que va a tratar contigo, porque no sea yo, ir con palabra de hombre, Pablo lo dijo, Pablo lo dijo, que no venía, con ninguna palabra de hombre, y Pablo decía, Yesenia, yo no me he propuesto, saber nada de ustedes, nada, o sea, cuando él iba a ministrar, y iba a reprender, era porque el Espíritu de Dios, lo guiaba hacia el punto, que tenía que atacar, y que tenía que restaurar, en los hermanos, así es, no se proponía, ni que saber, sobre cosas personales, para después ir a señalar, así, y muchas veces, hay gente que va a ministrar, al lugar, y muchas veces, investiga, o le dicen, lo que tiene que decir, o lo que está pasando, y son ministraciones falsas, o van a ministrar, conforme a lo que están viendo, la gente de manera física, entonces, el espiritual, ve más allá, de ese asunto, o te buscan en el Facebook, y te buscan, ah no, porque que, Víctor Almanzar, o Víctor Almani, y esto, y cuando van, no porque mira, hay un hombre aquí, que se ha, pero ya usted lo vio, en el Facebook, es igual que hay personas, que van, y van a ministrar, y dicen, no porque aquí el Señor, me revela que hay una mujer, que tiene problemas con su esposo, pero cual mujer, no tiene problemas con su esposo, cual matrimonio, no tiene problemas, ya uno me venga con esto, ya tienen a uno hasta aquí, entonces estamos viendo, que muchas veces, hay cosas que se están convirtiendo, en chismes, así como usted decía, porque, que tiene que ver un ministro, que una mujer, se ponga unos brasileños, con varillas, la varilla, también es pecado, yo me acuerdo, que alguien me dijo, y yo me he hecho a reír, y me dice, de que, no porque, el pastor no permite, que nos pongamos faja, y yo digo, pero creo que tiene que ver un pastor, que sí, que sí, su miembro se pone, una faja, que el pastor va a buscar ahí, es que son cosas personales, pero que es que, hemos caído, en unos temas, tan triviales, cuando digo hemos, estoy hablando, de la religión, de la iglesia, o sea, que cuando usted, le va a buscar una connotación bíblica, una dirección de los textos, en cuanto a sana doctrina, son más estupideces, que sana doctrina, muchas estupideces, y tengo que decirlo así, lamentablemente, porque a veces se escuchan, fuerte, algunas palabras, no feas, sino fuerte, pero lamentablemente, cuando usted le dice a una hermana, que no puede usar una faja, quizá ella tratando de, de verse mejor, de que se yo, de cualquier cosa, porque a veces hasta por salud, si, la columna, hay personas que yo conozco, que han tenido desviaciones, en la columna, y tienen que usar faja, por muchísimos años, eh, otopédicamente, ok, está bien, hay otros que no lo usan, de manera otopédica, pero al final de cuentas, ese no es un punto, de, de doctrina, de un líder, entonces, cuando entramos en esas, cosas triviales, y vanas, estamos entrando en un punto, que vamos a caer, en una discusión, sin sentido, sin sentido, en cuanto a lo bíblico, se refiere, entonces, cuando hablamos de Dios, y usted hablaba, de un punto importante, cuando fue a ungir a David, que él no sabía, que era David, hasta que David no llega, y Dios le dice, el hombre juzga, conforme a la, estoy parafraseando, pero Dios no juzga, como juzga el hombre, el hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón, ahí viene un punto, hay gente que dice, no, porque ustedes dicen, que Dios lo que come, corazones, que Dios juzga, corazones, y otros dicen, no, es que la santidad, es por fuera y por dentro, y comienzan una serie de temas, en cuanto a ese punto, que es un punto, de mucho señalamiento, y por eso lo han llevado, a lo que no es, y por eso lo tocamos, aunque ese no es el tema, estamos hablando de juicio, y de juzgar y eso, pero ahora bien, eso entra dentro del tema, cuando se empieza a acusar, a juzgar y a condenar, entonces, la condenación, es otro punto, dentro del juicio, que la gente hace, la gente no solamente juzga, sino que ya, determina, un veredicto, y ahí entra, como si fuese un juez, cuando yo digo, no, este no es santo, por la forma en que se viste, pero hermano, que parámetro bíblico, y doctrinal, tú estás tomando, no, porque yo me he visto de esta manera, y los que son santos, son los que se visten así, entonces, usted ve el problema sectario, que tenemos hoy en día, que la mayoría de las sectas, tienen un código de vestimenta, así como tienen un líder, que ese es el líder, y lo ponen a veces, hasta por encima de todo el mundo, y de Jesús, y de todo el mundo, lo que él dice, lo que se hace, independientemente, de que esté bien o mal, entonces, hay cosas, que hay que entrar, a lo espiritual, para entenderlo, y para dejarse dirigir, por Dios, entonces Dios, cuando Dios dice esto de David, que Dios conocía su corazón, es porque el hombre, tiene una conceptualización, en su mente, de parámetros, como lo tiene el hombre, hasta cuando se va a casar, el hombre dice, yo quiero una mujer, que sea así, 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 y a veces la mujer también, o sea, pero no saben, que la mujer que Dios le tiene, no se ve ni así, ni así, sino que es una mujer, que tiene un corazón, que va a ser su ayuda idónea, o es un hombre, que tiene un corazón, que la va a amar a ella, como vaso frágil, que va a tratar de cuidarla, y protegerla, y eso es lo importante, entonces nosotros vemos la apariencia, tiene que ser bonita, tiene que verse de esta manera, el color de piel de esta, entonces empezamos a tener, un juicio de valor, sobre algo que queremos, que al final de cuentas, no es lo que necesitamos, pero también pasa, con la vestimenta en la iglesia, y con otros puntos doctrinales, empezamos a acusar, y a señalar al otro de otra religión, y empezamos con un juicio, y empezamos con una condenación, sobre mi hermano, entonces ahí es donde la Biblia dice, quítate la viga de tu ojo, antes de quitar la paja de tu hermano, entonces ahí es donde entra ese problema, o sea, tú crees que tú estás bien, pero cuando tú juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo, y eso es lo que dice la Biblia, ¿por qué? porque tú no estás bien, porque tú estás juzgando, a un siervo ajeno, como dice Romano 14, o sea, el siervo ajeno, es su señor, que lo va a juzgar, y quién es el señor nuestro, es Dios, entonces la condenación, y el juicio de valor rotundo, de sellar una sentencia, lo tiene el juez justo, el que está pegado a la justicia, la verdad, que es Dios, nosotros somos todos mentirosos, nosotros no somos ningunos buenos, y el hombre es inmisericordia, el hombre no tiene compasión, el hombre la mayoría de veces, cuando alguien cae, lo que quiere pasarle por arriba, y ocupar el espacio que él dejó, o seguir hacia adelante, y muchas veces no lo ayuda a levantarse, porque el pecado que mora en nosotros, como decía el apóstol Pablo, nos hace hacer las cosas, que no queremos hacer, aunque el espíritu esté dispuesto, a hacer lo que debemos hacer, entonces cuando nosotros somos espirituales, no le pasamos por arriba al hermano, ni seguimos despotricándolo cuando falla, sino que tratamos de levantarlo, entonces eso es lo que Dios establece, entonces la apariencia, no es para juicio, yo no puedo juzgar por como se ve a alguien, porque yo no sé la situación, o la condición, por lo que esa persona está pasando, yo me acuerdo que cuando yo vine al evangelio, yo tenía una situación económica bien difícil, y yo fui a la pulga, y compré un saco, era de estos sacos que usan hoy, lo de aquí de República Dominicana, que se hacen llamar hoy sana doctrina, es asiático, lo tengo en la casa, un día voy a venir a grabar con él, está bien viejito, pero yo sé que en la cámara, sí de verdad, yo sé que en la cámara no se nota, porque me gustaba muchísimo, es como asiático, y tiene botones desde aquí hasta abajo, y cubre bien aquí abajo también, y tenía un brillo, una cosa bien bonita negro, y yo no tenía dinero para comprar un traje, una chaqueta, fui a la pulga, di algo por eso, ni me acuerdo cuánto fue, y con eso yo predicaba, porque cuando yo empecé en el camino, yo todavía no estaba tan definido ministerialmente, yo predicaba muchísimo, muchísimas iglesias me invitaban, y no era evangelista podría decir, porque siempre mis mensajes han sido muy educativos, siempre han sido como alineados, a la parte de maestro que Dios me ha dado, pero a la gente le cautivaba, le gustaba ese tipo de mensajes, porque era un mensaje muy diferente, y era en las iglesias principalmente, que yo predicaba, en muchas iglesias, no tanto campañas, ese tipo de actividades, y yo iba a tantos lugares con esa ropa, que cualquiera podía decir, este tiene una línea, ¿verdad? de doctrinal, sin embargo era que no tenía más, pero nadie lo sabía, lo sabía yo, y me recuerdo que en una ocasión, hicimos una actividad, que a mí me iban a juramentar, a nombrar como presidente de un ministerio, que dirigíamos en el mercado, aquí en República Dominicana, se llamaba Confederación de Ministerios Evangelísticos del Mercado Nuevo, que era en el Mercado Nuevo, donde yo laboraba, en un mercado muy conocido aquí en la capital, y yo dirigía como unos 23 ministerios evangelísticos allí, y cuando nos fueron a ungir a la directiva, a un pastor, todo el mundo estaba bien ensacado, con su corbato, nos traje muy bonito, porque eran comerciantes, y podían tener esas condiciones, y yo con ese traje medio asiático, medio raro, entre ellos me veía raro, y una persona que no iba a hacer unas promociones, unas cosas, en un medio de comunicación, como que, nos hicimos amigos, y como que vio esa diferencia, digo yo que fue así, el que Dios lo tocó, y me regaló un traje, completo, un traje muy bonito, y a partir de ahí, ya yo empecé a vestir diferente, pero era porque la condición económica no me lo permitía, había una situación, ¿por qué traigo ese breve testimonio, ese breve recuento histórico mío? por la razón de que a veces nosotros señalamos, y acusamos a un hermano, y no sabemos su condición económica, por cómo que se está vistiendo, a veces se está vistiendo por lo que le regalaron, a veces vienen al evangelio, y su closet totalmente de ropa indecorosa, yo conozco mujeres, que me lo han dicho, varón, yo voy a ir cambiando de vestirme, sin nadie decirle nada, porque Dios la toca, y trata con ella, poco a poco, porque mire, yo vine aquí al evangelio, y lo único que tengo, este tipo y este tipo de ropa, y uno sabe que es verdad, entonces, y a veces uno mismo, sin la condición tal vez para decirle, vamos a la tienda, y a comprarte unas cosas, tiene que esperar también, que Dios vaya supliendo de alguna manera, porque a veces uno puede, a veces no, ayudar a un hermano, entonces, en ese aspecto, entonces, hay que entender eso, para hacer un juicio, exacto, por lo menos esa hermana, se convirtió, y está viniendo con este pantaloncito, con esta falda, con aquello, con lo otro, pero tú no sabes cómo está su closet, o su bolsillo, su parte económica, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ver primero eso, es un justo juicio, y luego entonces, si tú tienes la condición, ayúdala, ayúdala, ¿tú entiendes? Entonces, y oriéntala, pero si Dios todavía tampoco ha tratado con ella, para que ella deje ciertas cosas, déjala tranquila, déjala tranquila, porque también hay una parte, donde entra un trato con Dios, con el creyente, que muchas veces los líderes, nosotros, algunos líderes, no vemos esa parte, entonces, ahí es donde Dios habla, de no juzgar la apariencia, el que juzga apariencia, puede caer en pecado, sin darse cuenta, porque no está juzgando, con justo juicio, o no está siendo espiritual en el juicio, entonces, eso es un punto importante, entonces, tenemos que aprender a dejar, que sea Dios, que se encargue de algunas cosas, que nosotros no tenemos autoridad, ni jurisdicción, así es, los jueces, a nivel terrenal, tienen una jurisdicción, hay lugares, donde un juez, no puede ir a condenar a nadie, hay jurisdicciones, por lo menos aquí, en República Dominicana, le toca estar juzgado, esa jurisdicción, le toca a ese juez, a esa sala, de jueces, de jueces, entonces, es diferente, entonces, así mismo pasa, en el sentido espiritual, hay cosas, que nosotros, no podemos juzgarla, nosotros no tenemos autoridad, para condenar, tampoco, para levantar, una sentencia, sobre alguien, que no sabemos, lo que Dios va a hacer con él, que hoy quizás, para muchos, digan, eso es un virus, un menospreciado, eso no va a pasar de ahí, ese va a vivir su vida así, sin embargo, Dios está viendo su corazón, y en algún momento, Dios lo va a transformar, y ese testimonio, cuando tú y cualquier persona, lo escucha, el mundo de las tinieblas, se turba, que uno lo ha escuchado, personas que estaban en la calle, comiendo basura, consumiendo sustancias, que la persona, no, lo veían despectivamente, incluso a veces, tan cristiano, ni siquiera lo veían bien, o no la abrían sus puertas, y de algún momento, Dios lo levantó, y entonces Dios comienza a avergonzar, aquellos que se creen sabios, entonces, no podemos tener, un señalamiento, tan radical, porque yo soy más espiritual que tú, cuando yo no tengo jurisdicción, para acusar, para condenar, para levantar una condena, y mucho menos, para juzgar el siervo ajeno, porque yo no tengo autoridad, Dios mío, en ese nivel, así es, no, de verdad que, estas palabras, wow, son palabras que, digamos, son fuertes, porque hay personas que, que siempre, quieren, hasta juzgar la palabra, que, que alguien, hable, que alguien diga, pero ciertamente, se está hablando, palabras reales, y, y, y en eso también, de, de la vestimenta, muchas veces vemos, que se hace mucho, mucho prejuicio con eso, y se habla muchas cosas, yo me acuerdo, que cuando, vine, vine al, al, al evangelio, al camino de Dios, es así como usted decía, uno, tenía su ropa mondana, sus pantalones bien ajustados, y cosas, y ya, de uno, ya está, vamos a hacer un cambio, porque ahora, yo no estaba, ahora estoy, entonces, eso también, tiene su, su, como se diría, su proceso, porque muchas veces, uno viene, y uno no tiene, a veces el dinero, para cambiar, el closet de una vez, yo me acuerdo, que yo me iba, con, con mis pantalones, llegó un momento, pastor, que fui a una media vigilia, me acuerdo, como ahora, y, y me puse un pantalón de eso, no sé si usted, llegó a escucharlo, que, que le decían, Salomén, sus pantalones, que hacían el cuerpo, a la mujer, y yo ese día, llego a decir, le dice, cuando llego, vos estás, tan bonita, con su falda, me sentí como tan, tan afligida, que, decidí, digo yo, no, no fue de mí misma, tiene que ser el mismo señor, que trató conmigo, y, y recogí todos los pantalones, pero no tenía falda, no tenía nada, pastor, pero déjame decirle, bendito sea el señor, que mi esposo, me dice, mira, yo te voy a dar, para qué, porque cuando nosotros, venimos al, al, al camino, al evangelio, fuimos bien procesados, con, por el dinero, sabe que, yo digo que fue el mismo Dios, porque muchas veces Dios, tiene que enseñarnos, y fuimos bien procesados, y me acuerdo, que él me da, y voy a comprarme, dos farditas, dos farditas, la más barática, que yo pude encontrar, porque no había dinero, y yo estaba como, como, como los muchachos, ustedes cuando, que llega diciembre, que le compran una ropita, se ponen la ropa, y están brincando, saltando, están contentos, porque, se están, están poniendo ropa nueva, están estrenando, y pastor, déjame decirle, que me puse una de las farditas, y yo, hoy sábado, me voy a poner este, y el domingo, me pongo este, y verdad, yo creo que fue un domingo, voy a, a un retiro, y cuando yo llegué, las faldas, no eran, no me tapaba mucho, porque no era muy larga, y yo siempre, desde pequeño, yo siempre soy una persona, que tengo muchas piernas, y eso, y cuando me pongo, las falditas, muy contenta, me encontré muy linda, con mi faldita, lo primero, que cuando yo llego, entro, hubieron dos hermanas, que me miraron así, hicieron así, y sentí, que me echaron, como decimos aquí, un barro de agua fría, como decían en los campos, yo me senté, que no quise levantarme nunca, y ahí empezó, la administración del enemigo, me decía, que tú haces aquí, sal, y vete, hice el intento de irme, pero algo me agarraba, y volví, y me sentaba, como que dice, quédate ahí, y ese día, llegué a mi casa, y dije, no vuelvo más a esa iglesia, no vuelvo más, y es como usted está hablando, muchas veces, vemos a cosas, en vez de juzgar, vamos a tratar de ayudar, pero la gente, simplemente está mirando, lo que sus ojos físicos, le están mostrando, pero no van, al secreto, a preguntarle, señor, mi hermana, qué está pasando, y que el señor, pueda tratar contigo, y tú pueda ayudar, y hay personas, a un Dios, diciendo la cosa, y enseñándole, y mostrándole, cómo es la cosa, muchas veces, se endurece su corazón, y no ayudan, porque la gente, últimamente, en lo que están, es murmurar, criticar, y hacer el juicio, que a veces, no le toca, ni siquiera a ellos, hacerlo, así es, así es, y ese es el punto, o sea, ya quizá englobando, todo lo que hemos venido diciendo, o sea, tenemos que tomar en cuenta, ciertas cosas, a la hora, de hacer un juicio, o de juzgar, mejor dicho, en la palabra, entonces, se puede juzgar, bueno, la Biblia dice, cómo, con justo juicio, dice Jesús, lo citamos ahí, Juan 7, 24, el espiritual, juzga todas las cosas, dice el apóstol Pablo, en Corintios, capítulo 2, verso 14, entonces, encontramos, en Romanos, capítulo 14, también, ya, entrando en el capítulo, que no se puede juzgar, al siervo ajeno, refiriéndose a los débiles, en la fe, que si usted come, come para el Señor, que si no come, no come para el Señor, o sea, que lo que hacemos, es para el Señor, que lo hacemos, lo que somos cristianos, lo que somos hijos de Dios, entonces, si es para Dios, que lo hacemos, el que le toca, el que tiene la autoridad, para juzgar, lo que hacemos para él, es él, ahora, nosotros tenemos que apegarnos, en cuanto a lo bíblico, se refiere, cuanto a la sana doctrina, para predicar, para enseñar, para dirigir a un pueblo, pero en cuanto a juicio de valor, sobre una ropa, sobre una forma de comportarse, como cristiano, también la Biblia enseña, que el pudor, que la modestia, que una serie de cosas, o sea, que no podemos hablar vanamente, que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, que Dios va a juzgar, todas palabras ociosas que hablemos, o sea, que no podemos estar juntándonos, con el incrédulo, hacer un yugo desigual, para criticar, para murmurar, para chismear, eso lo dice la Biblia, y está prohibido, ahora que usted lo haga, ese es su problema, y usted tiene que arreglarse con Dios, ahora, la Biblia nos enseña, cómo conducirnos, en la casa del Señor, en el trabajo, en nuestra casa familiar, en todo lugar, cómo se comporta un hombre de Dios, cómo se comporta una mujer de Dios, y eso evita que otro, te esté señalando, y evita que otro peque también, y hay cosas que nosotros hacemos, escuche bien, que no son pecados, pero que pueden convertirse, en un momento, en un escollo de perdición, o de tropiezo, para alguien, que la Biblia misma, habla de eso también, no podemos ser ocasión, de caer para nuestro hermano, entonces, tenemos que tener cuidado, con una serie de cosas, porque hay personas débiles, en la fe también, y a veces nuevos creyentes, que están todavía, como niños espirituales, entonces, yo tengo que tener cuidado, porque puedo hacerle mal, a esa persona, y alejarlo del camino, y le voy a tener que dar cuenta a Dios, si una palabra, un juicio que yo levante, un falso juicio infundado, una serie de cosas, pueden traer, una situación, a un creyente, a un débil en la fe, a un niño en la fe, a una persona que está buscando de Dios, o a otro que todavía, no se han acercado, que los retiene, yo voy a tener que tener cuidado, esos son los que van a decir, allá arriba, en tu nombre hicimos tal milagro, echamos fuera demonios, salamos enfermos, etcétera, y Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, a quienes son esos, entonces, tenemos que tener cuidado, y tenemos que dejarnos dirigir espiritualmente, por el Señor, eso es importantísimo, justo juicio, y dejarnos dirigir por el Espíritu, para hacer cualquier juicio, de valor, no un juicio de condenación, yo no puedo condenar a nadie, ni siquiera Jesús vino a condenar a nadie, Él lo dice, yo no vine a condenar a nadie, dice Jesús, sino, para que el mundo sea salvo, a través de Él, ahora, ¿qué es lo que condena? según lo que Jesús dice, la palabra, porque dice Jesús, que ella misma no va a juzgar, en el día postrero, ¿por qué la palabra? porque cuando usted no hace, lo que la palabra dice, ya el juicio está ahí, no hay que hacer mucho juicio, ya, usted no hace, lo que Dios dice, que algo sencillo y fácil, no es difícil, porque si usted lee ahí, que no se puede criticar, que no se puede chismear, que no se puede murmurar, ya usted lo sabe, si usted se faja con el vecino, a chismear, a murmurar, y a criticar a su hermano, eso no es un justo juicio, usted lo que está haciendo, es que se está haciendo, un escarnecedor, y usted lo que se está convirtiendo, es en la parte de las tinieblas, porque el acusador, y el señalador, desde el punto de vista bíblico, es Satanás, entonces, cuando usted entra, en ese rango demoníaco, de estar señalando, acusando, y condenando, sin razón, sin justo juicio, y sin tratar de hacer, lo que la Biblia dice, primero con su hermano, que es que se restaure, con amor, entonces usted está entrando, ¿dónde? es con amor, con paciencia, y con doctrina, que se ayuda al hermano, que usted puede ver, un justo juicio, sobre un problema, una situación espiritual, que puede traerle, la perdición a él, o a otra persona, o sea, yo no puedo acabar, con mi hermano, sin yo primero, hablar con él, y si no tengo la posibilidad, de hablar con él, entonces oro por él, y entonces, si no puedo orar por él, ni puedo hablar con él, entonces le dejo ese problema a Dios, porque todos los problemas, que suceden, no son míos, entonces, ahí es que entra el punto, de juzgar al siervo ajeno, hay gente que quiere acaparar todo, hay cosas que hay que dejar, que sea Dios que tome control de ella, o sea, nosotros tenemos que tener control de todo, y tenemos que hablar de todo, y todo no compete a nosotros, porque tenemos un micrófono, porque tenemos la posibilidad, no señor, entonces lo que usted no tiene autoridad, para hablar, no hable, mejor no hable, para que no entre en pecado, la Biblia dice, que el varón, que puede refrenar su lengua, es varón perfecto, escucha lo que estoy diciendo, o sea, ser perfecto, para mucha gente, es algo, una utopía, es algo imposible de alcanzar, sin embargo, la Biblia dice, que se puede, la Biblia dice, en Mateo 5, 48, sean perfectos, como vuestro padre, que esté en los cielos, es perfecto, se dice la Biblia, y lo lindo es, lo precioso que dice, que el que refrena su lengua, puede refrenarse, el cuerpo entero, el cuerpo completo, es varón perfecto, dice la Biblia, cuando la Biblia dice, que es varón perfecto, el que puede refrenar su lengua, son palabras mayores, porque hay un problema, con la lengua, que la Biblia también lo dice, la Biblia habla del problema, de la lengua, y en el punto de juzgar, acusar, condenar, y levantar una condena, y un juicio, más allá del de valor, o de un justo juicio, entra en el problema, de la lengua, entonces, en la mucha palabrería, no hace falta pecado, por eso, es que refrenar la lengua, es perfección, entonces, el que habla mucho, en algún momento, puede pecar, entonces, por eso, yo tengo que hablar, lo necesario, y lo que conviene, para la sana edificación, entonces, cuando yo sujeto, esa lengua, al orden divino, yo entro, en la característica, de un hombre espiritual, entonces, cuando yo hablo, tengo autoridad, para hablar, entonces, la gente siente, que Dios está hablando, pero no es porque, la persona, tiene el poder sobrenatural, de manera, dominada, por sí misma, sino que el espíritu, es que habla por nosotros, porque la carnalidad, cuando muere, lo que hace, es que nace, el hombre interior, que es espiritual, entonces, ahí entra un juicio, de valor, justo y correcto, y por eso, el apóstol Pablo, hacía lo que usted decía, se lo eché al diablo, aquí hay muchos, que medran falsificando, la palabra, justo juicio, o sea, que están haciendo negocio, cuando ustedes tengan, un problema, no vayan al juez civil, júzguelo entre ustedes, le decía el apóstol Pablo, porque hay un orden bíblico, llame a su hermano, con un testigo, el testimonio, con uno o dos testigos, es válido, dice la Biblia, o sea, tiene que haber, la forma de corroborar, lo que usted está diciendo, y no que sea algo verdad, yo lo vi varón, usted lo vio si, venga vamos a hablar con él, nosotros lo vimos en esto, varón, ah no, fue que pasó tal cosa, se aclara, y la persona dice, no, usted es verdad, yo me equivoqué, o lo que sea, ya está restaurado, ya está restaurado, no hay que seguir con eso, así es, tenemos que aprender, a conducirnos, prudentemente, y en el orden divino, esto no se trata, de que yo soy el líder, yo tengo autoridad, para yo, poner en disciplina a fulano, porque está como, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad, primero, entonces, tenemos que tener un orden, lo que tenemos en micrófono, ya concluyendo, yo quiero darle un consejo, porque me indigno, eso que vi en estos días aquí, no sé, no quiero mencionar el nombre ni nada, pero hay gente que está, sabe quizás de lo que estoy hablando, entonces, hermano, si usted Dios le ha dado la potestad, la oportunidad, de estar de frente de las cámaras, en un canal de televisión, en un canal de YouTube, en la radio, donde sea, en un medio de comunicación, con su dispositivo móvil, su teléfono, que puede grabar, eso no le da autoridad, aunque se ha democratizado, la comunicación, y la parte de usted poder hablar en público, eso no le da a usted la autoridad, para hablar de todo, ni tampoco para matar a su hermano, delante de ese público, en cuanto a cualquier error que cometa, y a veces ni siquiera por un error, sino porque usted es lo que tiene una envidia, o quiere buscarse unos views, hermano, su salvación, tiene más valor que eso, trate de que su salvación, delante de Dios, siempre esté, en el nivel de pureza, y de santidad, que Dios demanda, no en apariencia, no juzgue en apariencia, a veces donde usted, va a usar un lenguaje popular, un dicho de aquí, de dominicana, de cualquier yagua vieja, sale tremendo, alacrán, el que usted menos cree, lo sorprende, no vea tamaño, David era un chiquitico, quizás como yo, o quizás un poco más pequeño que yo, yo soy un hombre de muy baja estatura, pero de cualquier yagua vieja, sale una sorpresa, entonces muchos se sorprendieron, cuando David le cortó la cabeza a Goliath, entonces no podemos juzgar, por las apariencias, para las personas, esa persona quizás no sirva para nada, como decía, pero delante de Dios, tiene un aprecio, entonces, si Dios estima y aprecia a alguien, Dios también lo defiende, y mejor es, wow, Dios amado, santo, el hombre no tiene misericordia, decía David, pero cuando cayó el juicio de Dios, que ese ángel destructor bajó, y iban ya casi por 200 mil muertos, que ni una bomba atómica en Hiroshima, causó tanto daño, hubo que detener eso, entonces, que no te caiga el juicio de Dios, ¿sabe por qué? porque Dios es justo, y como Dios es justo, y nosotros somos todos pecadores, delante de Dios, somos inmundicia a todo, nos convertimos en inmundicia, delante de Dios, cuando queremos presentar, una supuesta santidad y apariencia, entonces, toda nuestra justicia, es como trapo de inmundicia, dice la Biblia, delante de Dios, porque Dios es el único justo, justo y verdadero, entonces yo tengo que rendirle, a ese Dios que le sirvo, ese nivel de reconocimiento, y de pleitesía, en el caso mío, lo que me corresponde, es ser un hacedor de la palabra, y un hacedor, con su testimonio, predica, y con su testimonio, enseña, a veces sin hablar, no se trata de hablar mucho, porque podemos caer en pecado, entonces, vamos a cuidarnos, lo que decimos, vamos a moderar esa parte, vamos a ayudar, a restaurar a nuestro hermano, vamos a aconsejar, a los débiles en la fe, usted que es espiritual, trate de no hacer caer a su hermano, si hay algo que usted está haciendo, y usted es un ejemplo, es un líder, que la gente lo sigue, de cualquier manera, por las redes, o en su congregación, en su comunidad, trate por favor, de ser un ente, que cuando tenga que decirle algo a alguien, no lo diga en público, llámelo a la atención, de manera privada, no lo avergüence, no avergüence a su hermano, no caiga usted también, en esa condenación, quítese la viga, para que vea, como es que se juzga, con justo juicio, y sobre todo, tratemos de consagrar, y de ser seres espirituales, ya no hay tiempo, para vivir en la carne, ya nosotros conocemos a Cristo, tenemos que nacer de nuevo, todo el que usted ve, en esa afrenta con su hermano, no ha nacido de nuevo, y como no ha nacido de nuevo, se va a quedar aquí, y se va a perder, lamentablemente, si no cambia, tenemos que ser seres espirituales, porque a eso es que Dios nos llamó, y en ese proceso, es que estamos de la creación, en el proceso, de vivir una vida espiritual, donde tratamos de hacer las cosas, no como yo quiero, sino como Dios dice, así es, Dios mío, sé que esta palabra, le va a llegar a muchas personas, y ciertamente, sí, ya estamos concluyendo, pero quiero que el pastor, le dé, así con esta palabra, que él acabó de dar, este consejo breve, que también, le doy un consejo, a estos ministros, a estos hombres, que son hombres de Dios, porque muchas veces, se van a enredar tanto, por los chismes, por lo que dicen, y hay personas, que está sentado, en el banco de aterrá, simplemente, porque alguien fue con un chisme, y no se está haciendo, un justo juicio, con esta persona, porque hay cosas, que son, son chismes, y el chisme, chisme, como quiera, como quiera, como lo quiera ver, y muchas veces, van donde, donde ese ministro, donde ese apóstol, y esa persona, sin indagar, sin preguntar, sin ir a la presencia, de Dios, sin indagar, si la cosa es así, donde se agarran, a esta pobre persona, lo ponen ahí atrás, y ahí se olvidan, y a veces, tienen años y años, en disciplina, sin saber el por qué, así es, así es, y es algo, con lo que tenemos que batallar, y se ha batallado, durante mucho tiempo, hay personas a veces, que lo han puesto en disciplina, y no le han dicho, ni por qué, ni por qué, simplemente, que no puedes tomar, una oportunidad, entonces, hay cosas como que, son muy ligeras, en la toma de decisiones, de algunos hermanos, pero esperemos en Dios, que Dios siga obrando, y que nos sigamos restaurando, y a veces, uno tiene sus, sus falencias, sus debilidades, como todo ser humano, muchas veces, la puede tener, pero Dios trabaja mucho, con nosotros, en esas partes, pero hay una parte importante, en la parte de dirección, en la parte de dirigir, lo que tenemos liderazgo, como yo decía, la persona que puede tener, un micrófono, donde lo puede ver alguien, una cámara, pues tenemos que tener, un cuidado como extra, como que nos toca, un cuidadito más allá, ya uno, tiene que tener, no por apariencia, no por apariencia, tiene que ser algo, integral, no es porque me están viendo, aquí en la cámara, no, es algo integral, que tiene que estar en nosotros, entonces, eso es lo que yo entiendo, y en la Biblia, está todo hermano, el que quiera saber, cómo dirigirse, en la casa del Señor, vuelvo y repito, está en la Biblia, en su casa, está en la Biblia, que quizá el tiempo, no nos da, para desglosar, todos esos puntos, pero usted sabe, a lo que me refiero, o sea, Dios ha creado, con orden, con un diseño perfecto, entonces, para que no caigamos, en esa serie de situaciones, nosotros no somos, siervos de Satanás, para estar acusando, y destruyendo hermanos, nosotros somos, siervos de Cristo, para restaurar, para levantar, para edificar, hay momentos, para acusar, para establecer, un juicio de valor, un justo juicio, claro que sí, porque no hay, compatibilidad, la tiniebla con la luz, entonces, tenemos que tener, eso muy claro, no es que todo el mundo, puede hacer lo que le parezca, no, y que no vamos a, vamos a permitir, toda la iglesia, para que no se malinterprete, pero tiene que haber, un orden para hacer las cosas, y un apego, a la parte bíblica, y espiritual, amén, Dios mío, ciertamente que es así, palabra dichas, palabra que vino del cielo, de lo alto, esperando que usted, tome estos consejos, estas enseñanzas, que el señor, ha traído hoy, que usted te tome nota, pueda coger, las citas bíblicas, y pueda estudiar, escudriñar, porque, lo que está, en ahí, en la biblia, son palabras de vida, bueno, el mismo Cristo lo dijo, a vosotros parece, que ahí está la salvación, la salvación de nosotros, está aquí, así que tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que ser hacedor de la palabra, no solamente huidor de ella, amén, nada, Dios le bendiga, a cada uno de ustedes, de verdad que fue, un momento grato, un momento precioso, al junto del pastor, escuchando, esta enseñanza tan hermosa, que ha traído hoy, y sé que va a ser de beneficio, para la vida de cada uno de nosotros, sí, y por eso te pedimos, que te suscribas, que le de me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios, esta palabra que te impactó, porque hay una palabra, como específica, para cada persona, yo sé que usted toma la palabra, y dice, wow, el señor me está hablando, bendito sea el señor, y sabemos que Dios habla, y cuando Dios habla, él habló, así que, dale me gusta, dale a la campanita, para que te salga, mira, todo, todos los videos, todos los videos, que salen de Cerencia Cristiana, televisión, que es un contenido, para muchas bendiciones, para bendiciones, para la vida de cada uno de nosotros, así es que, le pido también, que puedan, compartir, esta palabra, con los demás, que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana y amiga, que es Tena Castillo, se te pide, y el pastor, Víctor Almanza, para mí, un gran placer, compartir con ustedes, esperando, pues, que sigan siendo edificados, a través de lo que hacemos, aquí en Excelencia, Amén, y se está bien edificado, hubo una cívula, que me dijo, a mí me encanta, escuchar al pastor, de verdad, que es de mucha bendición, Dios te bendiga, Dios te guarde, Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión, con Dios, de intimidad, y avivamiento, para tu vida, tú que esperas, liberación, sanidad, y manifestación, de la presencia, de Dios, esta es tu plataforma, un canal, que transforma, cada segundo, en revelación, ministrando, la palabra de Dios, todos los días, síguenos, en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión,